La espada que Rádagas había encontrado y presentado al concilio blanco era sin duda Morgul, lo que se confirmaba ahora por la perturbación de las tumbas de los nueve. Gandalf y Rádagas debían viajar a la fortaleza abandonada de Dol Guldur, donde se había hallado la espada para desvelar el misterio. ¡Suscríbete al canal! La fortaleza abandonada de Dol Guldur ocultaba un misterio. Se erguía silenciosa en la niebla, pero los magos temían que dentro hubiera un gran enemigo. Dol Guldur, la colina de la hechicería. Parece completamente abandonada. Un hechizo de ocultamiento pesa sobre este lugar, lo que significa que nuestro enemigo aún no ha recuperado su fuerza al completo. ¡Espera, Gandalf! ¿Y si es una trampa? Es sin duda una trampa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Organim! ¡Kothumi! ¡Dogbúzumi! ¡Gúridúm! ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Jun�! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!